Muy buenas, soy Manuel Mora, piloto y colaborador. Mando un saludo a todos los oyentes de Arras Competición en DLV Radio. Bienvenidos a un nuevo programa en DLV Radio, esta vez del mundo de los rallies. Soy Miguel González, vuestro piloto. Aquí arranca en 3, 2, 1, 0. Comienza Arras Competición en DLV Radio, donde tendremos noticias, entrevistas y para finalizar una tertulia con gente especializada dentro del automovilismo. Espero que sea de vuestro agrado y os guste. Buenas noches, queridos oyentes, y bienvenidos una semana más a vuestro programa de rallies en la misura de DLV Radio. Arrancamos con las noticias. Bueno, se suspende el rally Sierra Morena. Ya, eso ya está aprobado. La suspensión del rally Sierra Morena. Por otra parte, tenemos lío en Galicia. Y para qué me va a extrañar. Y lío tras lío, seguimos igual, vamos. Ahora el nuevo calendario que aprobó la Federación Gallega de Automovilismo. Como, o sea, el señor Corral, pues no está de acuerdo los organizadores. O sea, sigue sin el vicepresidente los organizadores. Pero bueno, no pasa nada, ¿eh? Yo aquí pego un muñetazo, mando y hago lo que me dé la gana. Y quien no esté conforme, ya sabe lo que queda. Pues son mucha gente que se está viniendo a correr a Asturias. Y también hay algún piloto que sacó licencia asturiana. Así que, ahí lo dejo el tema. Ahí lo dejo. Que mire bien lo que se está haciendo ese señor. Porque lo que se está haciendo, vamos, vomitivo. Cambiando de tema. El rally en Dakar tendrá un apartado para vehículos históricos. Bueno, una buena noticia. La buena noticia, esa maquinaria que en su día... ¿Alguno compitió en Dakar? Pues que tenga su mérito. Merece que tenga un apartado en el Rally del Dakar 2021. Y por otra parte, y desde esta misión de la raza competición, vuelvo a decir. A este señor, ¿para cuándo pedir un premio príncipe de Asturias? ¿Para cuándo? ¿Qué es lo que tiene que hacer ya? Porque ya gana el Dakar. Que ya en votación sea el mejor piloto del Mundial de Rallys. Ese premio príncipe de Asturias ya lo está pidiendo, ya lo está pidiendo, ya lo tienen que dar, pero a gritos, lo tienen que dar ya. Vamos. Pues estamos hablando de un señor que en la historia hubo grandísimos pilotos. Steve Brokwitz, Colin Marrae, Tommy McKinnon, Yuha Cancunen, Walter Rol, brutal, brutal. Y que este señor sea el mejor piloto de historia del World Rally Car del Mundial de Rallys. Pues ya está diciendo ya, con esas palabras ya bastan completamente. Así que, repito, desde la misión de la raza competición y seguro que miles de oyentes y seguidores que tengo, vamos a estar de acuerdo en que este señor se merece ya el premio príncipe de Asturias de los deportes. Así que, espero que no sea mucho a tardar, porque no digo que haya gente que no se lo haya merecido, pero la trayectoria de este señor, dentro del campeonato de España de Rallys, dentro del regional de Rallys, dentro del Mundial de Rallys, con eso ya digo bastante. Así que, a ver qué pasa. Esperemos todos una buena noticia, y que si no es para el 2021, sea para el 2022, ya no tardar mucho, pues se lleve ese merecido premio príncipe de Asturias de los deportes. Muchas gracias. Hasta aquí las noticias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, queridos oyentes, por la entrevista de esta semana, vamos a hacer el capítulo de parte 2, como quien diría. Bueno, vamos a seguir con la entrevista, yo diría que a un maestro de los Rallys, a un locutor, a un músico, a un escritor. Vamos, es un todoterreno este señor. Ya mira cómo se ríe. Don Luis Ribaya, buenas noches y bienvenido a la competición. Hola, hola, buenas noches, Miguel. Bueno, Luis, ¿por dónde quieres que empecemos? A ver, porque tienes ahí tanto, tanto... Te ha faltado una cosa, o sea, abuelo, también soy abuelo. Sí, exactamente. Sí, sí. El Campeonato de España de Rallys de Asfalto, ahora llamado CERA, tiene dos abuelos. Uno es Jordi Mercader, copiloto de Joan Víñez, y el otro soy yo. Yo soy el más mayor de todos, salvo el día que viene Esteban Delgado, el fotógrafo veterano. Bueno, pero si no, los abuelos del certamen, del campeonato, somos Jordi Mercader y yo. Pero bueno, eso está bien, vamos. Seguís ahí al pie del cañón y lo más importante. Sí, sí, sí. Y yo me iba a retirar este año, el 2020, el día de Nochevieja, dije, va a ser un grandísimo año. Yo fallé estrepitosamente por lo que está pasando, pero yo estaba convencido que iba a ser un grandísimo año y la verdad es que me equivoqué, pero bueno, me iba a jubilar, definitivamente. Bueno, iba a seguir colaborando, si acaso, cuando alguien me llame, pero bueno, pensando un poco en que tengo una edad y en ese momento te das cuenta, sin saber lo que nos venía encima, te das cuenta que te llaman de Rallys.net Televisión, de Rallycari, de Suzuki, para que, por favor, sigas con El Rincón de la Chalga, con Macarena López y con Juan Carlos Varela. Quieres seguir recordando cómo eran los rallies antiguos y en ese sentido yo puedo aportar algo. Porque lo que no me ha gustado de tu presentación es que me hayas dicho maestro. Yo no soy maestro de nada, yo soy aprendido de todo y maestros hay unos cuantos por ahí, en todas las facetas de la vida. Lo mismo en el deporte que en los toros, que José María y Ponce le llamaban maestro y es que, pues muy bien, pero yo soy un cámara de cuneta y bueno, la verdad es que me he multiplicado muchas cosas, pero bueno, no me dejan jubilarme. O sea, tenemos un club de socios en La Chalga y está la gente de toda España, somos pocos, pero muy buenos. Esta gente es la que nos ayuda para que, pues casi después de 40 años, nosotros sigamos en activo. Nos ponen un dinero, una cuota anual y nosotros les tenemos que remitir a sus domicilios 15 vídeos, en este caso DVDs, ¿no? Que es lo que hay por ahora, luego no sé lo que ya van a inventar, pero bueno. Bueno, entonces, claro, al presentarse la temporada así, hemos ido a grabar a Portugal el Serras de Fafe y a continuación hemos hecho el solo escor. Cuando llega el estado de alarma y el confinamiento, pues de repente nos hemos quedado ahí, no hemos hecho nada más. Y yo que he recibido el dinero de los señores socios, de los miembros del club La Chalga, pues llega un momento en que me da vergüenza tener ese dinero guardadito, gracias a Dios que no me lo gasten nada, y les propuse a través del grupo de WhatsApp que tenemos devolverles la cuota suya anual, porque no había carrera, solo les he podido mandar dos DVDs. Y me dicen todos, o sea, La Chalga tiene que seguir ahí, como alguien dijo, La Chalga valga o no valga, tenéis que seguir ahí porque sois una institución, lleváis toda la tira de tiempo ahí y de verdad no podemos quedarnos sin vosotros. Y en consecuencia, bueno, pues este año teníamos un equipo muy majo, íntegramente asturiano, con David Carneiro, Zipi, con José Fernández, con José Manuel Fernández Ape, que aparte de cámara de vídeo hace unas fotos espectaculares también, y conmigo. Bueno, en este año, Juan Carlos Bustamante, hemos estado juntos por la friabrera casi desde 1997, quería dedicarse un poco más a la familia también, a estar con su hijo, y en principio, pues, año sabático no sabía lo que iba a hacer, y entonces, bueno, pero teníamos un equipo íntegramente asturiano para que mi jubilación fuese lo más feliz posible, y de lo muy asturiano, ¿no? Pues ahora resulta que no me dejan porque han dicho todos, te quedas con el dinero y ya tenemos la temporada del año que viene. Ahora, hablo con el presidente de la Española, Manuel Aviñó, Luisito, cuídate mucho que nos tienes que durar muchos años, joder, o sea, llega un momento en el que digo, pero bueno, vamos a ver, si de mí no se acuerdan más que Miguel González, Arras, y cuatro más, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues hablas con los pilotos, no, no, que te queremos, Luis, que te queremos, te queremos, y bueno, entonces, estoy muy contento, estoy apasionado, soy feliz, porque estoy dentro de la tragedia que ha supuesto esta enfermedad, con pérdidas de vidas humanas, oye, yo he perdido a algún amigo, tengo íntimos amigos que han perdido a su madre, tengo a pilotos que han tenido bajas, tengo a pilotos y copilotos contagiados, que no sé si los nombres porque es muy duro, ¿no? y yo no conocí la guerra civil, ni tampoco conocía esto, esto lo había visto en películas, los diez mandamientos, el contagio, un virus, de esas películas que hay y tal, pero cuando ves que te quedas sin gente, o sea, que se mueren, que no les puedes despedir, es muy duro, y las carreras ahora pues tendrán que esperar, porque teníamos un proyecto precioso para empezar en Córdoba con el Sierra Morena, y se vino abajo, teníamos algo espectacular que estaban preparando en Pozo Blanco para la tierra, y Rubén Sánchez Ojeda de la Escudería Sierra Morena, que es el que hace el Ciudad de Pozo Blanco, hay charlés, lo tenemos que posponer para el año que viene, ¿no? Con Marcos Diego, después de todas las movidas que hubo con el Trasmiera y todas esas rupturas que había entre los Rally Festival en Cantabria, pues teníamos 28, 29 y 30 de mayo, como que en 10 de dentro de 20 días, y también se vino todo al traste, bueno, ha habido que pasarlo a septiembre, he hablado con el presidente de Suzuki, don Juan López Frade, un proyecto precioso, hacer dos coches nuevos, los R4 Rallys estos increíbles, y de repente, pues hacer un papelón espectacular en el Serras de Fafe de Felgueiras, en febrero, el 15 de febrero, y de repente, pues cuando tienes, pues un Rally en Castelo, en Portugal, y luego el Rally de Portugal, del 20 al 24 de mayo, que iba a ser, y Suzuki va a estar ahí, en el Mundial, bueno, pues, pues hablas con Joan Víñez, o con Javi Pardo, o con Adrián Pérez, nuestro copiloto asturiano, que va con Javi Pardo, o con el otro abuelo, ¿no? Con mi amigo Jordi Mercader, y de repente, pues es el disgusto decir, jo, este año que lo teníamos, teníamos un programa tan bonito, hacer España, hacer Portugal, participar en pruebas del Mundial, y todo eso se viene al traste, o José Cohete, que reúne el dinero para coger, y decir, tengo recalvo, y vamos a ir a por el campeonato, supercampeonato, porque haga falta, ¿no? y Cristian García, que llevaba desaparecido, desde que ganó el campeonato, prácticamente, en el 2016, pues Cristian García, volvía este año, después de esa incursión, que tuvo, en el último Can Race Madrid, en diciembre de 2019, y Cristian, pues tenía, algo de dinero ya, para este año, hacer una temporada, por lo menos, arrancar bien, media temporada, o Iván Ares, que compra un Hyundai nuevo, con sus patrocinadores, para afrontar esta temporada, dispuesto a llevarse el campeonato, y todo eso, pues es como si quedas, en el baúl de los recuerdos, como es como un valle de lágrimas, porque todo eso, se ha tenido que parar en seco, ¿no? Pilotos asturianos, o sea, y ahí estamos, en una situación, que no depende de nosotros, que depende de, pues mira, todavía no hace ni dos horas, que recibo una llamada de Madrid, donde un amigo, muy amigo, que le estoy tratando de localizar, el último mes, y no, y no me, no me, no me atendía, ni por Facebook, ni por privado, ni por el teléfono, y tal, me dicen que estaba debatiéndose, entre la vida y la muerte, con el puñetero bicho este, macho, y tú dices, es, es tremendo, o sea, pero, ¿quién me iba a decir a mí, que Paco, con lo fuerte que es, y con, pues sí, no se mira nada, y entonces, en ese sentido, tenemos que ser respetuosos, y estar al lado de los que más están sufriendo, los que han sufrido, y los que han dado la vida por los demás, porque eso del aplaudir, y todas esas historias, o vaya faena, nos hemos quedado sin rallies, pero, tenemos que ser de otra manera, dicen que la sociedad va a ser mejor, a partir de ahora, y sin embargo, pues tenemos las dudas, de si va a ser mejor o no, porque cuando abren el otro día un poco la mano, y se montan 30 botellones en Madrid Capital, y les digo, Dios mío, la gente está loca, o sea, está loca, en fin, hay, hay historias, pero bueno, y dentro del mundo de los coches, pues sí, hay mucho que contar, porque, a mí me gusta, pregúntame si quieres, porque si no, yo te voy contando todo lo que he estado viviendo, en este, en este, en este confinamiento, porque, fue el viernes 13 de marzo, cuando yo entré en la chalga, y prácticamente, estoy aquí sin salir, o sea, que llevo 55, 57 días, ya no sé los que llevo, desde el 13 de marzo, sin salir, bueno, vale, vivo en el campo, pero que te quiero decir, que eso de estar por la calle, y ver cómo está Villaviciosa, no tengo ni idea, o sea, ni idea. Pues sigue su sitio, te puedo decir que sigue su sitio, mira, hoy, pasé por un tramo, que me vino la nostalgia, que era el tramo de Chijo Puertas, tuve que pasar por allí, por la obligación, y me vino a la mente, los duelos puras, Monzón, Basas, Otamendi, y la verdad que me vino la nostalgia, por ese tramo. Aquello, es que es un mundo, totalmente diferente, a lo de hoy, yo, pues las últimas veces que he ido a grabar por allí, que he ido a estos últimos llanes, ¿no? Aunque los tramos cambien algo de nombre, pero bueno, básicamente, toda esa zona, ¿no? Es preciosa, y te trae, como dices tú, multitud de recuerdos, ¿no? Pues cuando, ahora que estoy digitalizando todo el archivo de vídeo, y lo estoy, bueno, pues eso, pasando, digamos, a un formato, digamos, de futuro, ¿no? Donde esperemos que el día de mañana, aunque ya no esté, pues si alguien lo quiere ver, pues que esté ahí, que se conserve, ¿no? Sacarlo de cintas, y digitalizarlo, bueno, pues te pones sin querer a ver historias, a descubrir cosas, y te vienen multitud de recuerdos, multitud de recuerdos, el día que Carlos Sainz se cae, en Río Las Cabras, el día que Vinges, Joan Vinges con un Ibiza, estaba haciendo un carrerón espectacular, se puso a llover en el último tramo a mares, y de repente se pegó un castañazo, que dice, se acabó, o sea, ¿cómo es posible? En el último tramo, Siejopuertas, lloviendo a mares, o te pones a ver, pues, pues todos aquellos cruces abarrotados, hasta arriba, gente, las curvas de llanes, hasta el completo, ¿no? y ves que de eso, pues prácticamente no queda nada, no queda nada, y te dices, eran otros tiempos, pero ahora es como muy difícil, porque yo creo que lo que sentíamos entonces, y lo estuve hablando todavía en feorero, con Oriol Gómez, cuando vino a Salón del Automóvil, Oriol seguía pensando en las historias, es aquella que conoció, en la que salía el verde por el asfalto, que llamaba tanto la atención a Santi Concepción, decía el palmero, es increíble, sale la hierba por el cemento, o cuando pasaba un coche por Moandi, en sentido al revés, ¿no? cuando iba de Sebares hacia Seyaño, y pasaba un coche despacito, despacito, porque aquello patinaba lo que no está escrito, ¿no? y se tiraba a lo mejor un espectador desde la cuneta, y salía corriendo detrás del coche, que iba muy despacito, y lo tenemos grabado, ¿no? como él con los zapatos, tomaba prácticamente la curva, resbalando, patinando, sin mover los pies, de lo que deslizaba aquello, claro, se han mejorado las carreteras, mejor para los vecinos, para los que tienen segundas residencias, para los que van de descanso, vacaciones, para el turismo, todo eso está muy bien, pero nos quedamos, nos quedamos sin la salsa que tenía nuestras carreras, nuestros rallies, ¿no? Mira, Carlos Sainz está propuesto para Princesa de Asturias, ¿no? para el premio, y ojalá, la federación, la federación, la meter ahí, pues hay mucha gente que me llama y me dice, no se lo van a dar, porque no se lo van a dar, esto es tal, bueno, le acaban de nombrar a mejor piloto de la historia del mundo de los rallies, bueno, pues a lo mejor todo ayuda, ¿no? Pero Carlos es una persona que se merece eso, porque dentro de un deporte minoritario, porque no es el fútbol esto, o sea, no es el baloncesto, no es, no tiene la repercusión del motociclismo, ni del tenis, nos pongamos como nos pongamos, lo que es seguro es que Carlos, ha sentado cátedra desde que era un chaval, desde que era un crío prácticamente, lo ha hecho todo bien, y entonces, pues, nos venía muy bien tener ese refrendo, para los que amamos los rallies, ¿no? Tener a una persona que se le reconozca lo que realmente ha hecho, ¿no? Yo veo historias preciosas, por ejemplo, recuerdo un, bueno, ya que hablas del Janes, de Roberto Blatch, padre, peleando allí con un Peugeot o Calichón, por aquellas carreteras, haciendo medio equipo con Sergio Vallejo, dentro del desafío Peugeot. Bueno, pues es emocionante, pensar que 25 años después, su hijo, Robert Blatch Jr., está intentando dejar a su padre en el buen lugar, Roberto Blatch, padre, lo intentó, siempre era muy rápido, muy agresivo, chocaba, pero el tío seguía, seguía, tenía, tal, pero el hijo, en dos temporadas, le ha superado, se ha ganado la primera Copa Peugeot, de estas nuevas, la Peugeot Ibérica, y el padre quiere tanto al hijo, tiene tanta afición por los rallies, que coge y se mete en un crédito de stores, de Horda Aguagra Grande, para comprarle un Citroën DS3. Le compra un Citroën DS3 R5, el año pasado, y de repente, te das cuenta, de que, el crío, ve que, que le está en inferioridad de condiciones, con respecto al Citroën C3, y eso está, hay estudios, o sea, el mismo piloto, con un DS3, invierte, siete segundos más por tramo, que con un C3, y claro, si tienes diez tramos, pues te sacan, y se sabe, solución, Roberto Blach, padre, sigue apostando por su hijo, que acaba de cumplir 24 años, y se mete, en un Citroën C3 R5, para hacer la temporada, 2020, y de repente, te das cuenta, que en una generación, padre e hijo, dentro de, de, de grupo PSA, una marca, Peugeot, Citroën, grupo PSA, que el hijo, ha conseguido un éxito, que quiere seguir progresando, y el padre la ha comprado, se ha metido, en una historia, en una historia, que hay que pagar, aunque no haya carreras, aunque no haya patrocinadores, que es lo mismo, que le decía Iván Ares, el otro día, tenemos un coche, y hemos traído, una nueva unidad, pero si no hay carreras, no tenemos dinero, y esto hay que pagarlo, entonces estamos metidos, en un mundo, y claro, ahora vuelve chus puras, me preguntabas por puras, Otamendi, joder, Otamendi era espectacular, Juan Carlos Otamendi, y colado, formaban un tándem histórico, y aquello era, bueno, aquello era una maravilla, o sea, cuando empecé yo, con esto, una historia, era el Graña, el leonés, el que venía, y te dejaba asustado, y de José Luis Graña, pues aparece, Carlos Otamendi, espectacular, o aparece, Pep Basas Padre, cruzando el BMW aquel, y entonces de repente, pues tú te vas dando cuenta, de que cómo eran aquellos rallies, aparece un Luis Cliven, que joder, que movía un Corsa, de un sitio para otro, hacía lo que quería, y junto a eso, pues bueno, hay una gama de pilotos, de primerísima línea, que quizá, y que no se enfade nadie, siempre digo lo mismo, pues no ha sido, los de ahora, no ha sido ni parecido, Luis Monzón, marcó un antes y un después, si quieres, porque hasta, hasta que Luis Monzón, en el 2001, se proclama campeón de España, de rallies, con el Peugeot, prácticamente, a partir del 2002, surge Solá, con muchísima fuerza, que ya venía de la tierra, y bueno, y hay grandes pilotos, como Bertievia, como Piqui García Ojeda, como el propio Dani Sordo, como Miguel Fuster, como Sergio Vallejo, los campeones que ha habido luego, tal, pero lo que es seguro, al final de toda la historia, es que aquella espectacularidad, esa añoranza de puras, esa añoranza de Carlos Sainz, de Otamendi, que te trae a ti, cada vez que pasas por Ciejopuertas, o cada vez que pasas por donde sea, pues en ese momento, dices, es que esto ya no lo tenemos, es como muy difícil, es muy difícil, que vuelva a salir una promoción de esa gente, sin embargo, eso no quiere decir, que los tramos, se pulvericen en tiempos, con los cronos que hay ahora, unos coches, unos coches, que no son nada de espectaculares, comparado con aquellos, pero que van volando, o sea, yo creo que, la salida esta, que tuvo Tanak, en Monte Carlo, yo creo que, nos dejó a todos perplejos, de decir, que barbaridad, o sea, como se puede ir a esa velocidad, si eso es un avión, o sea, es tremendo, lo que corren, yo siempre me acuerdo, la de Cele Foncueva, porque Cele, al ver estas, al ver las evoluciones, de los pilotos de hoy, Cele dice, se van a hacer daño, un día de estos, se van a hacer daño, claro, yo que veía, aquellos accidentes, a lo mejor, del Rally Portugal, con el Ford RS 200, pues se llevan 26, espectadores de golpe, tal, año 86, o es que es que, fallece, Martirio Bétega, Gerrito Ibonen, tremendo, tremendo, y resulta que, eso pues, prácticamente, no ha vuelto a pasar, no ha vuelto a pasar, pero, pero, de toda aquella espectacularidad, velocidad y demás, pues eso ha quedado, ridículo, comparado con las velocidades, que se alcanzan ahora, o sea, tú te subes con, yo que sé, con Fernando Castaedro, en Asturias, te subes en ese Clio, y los llevas de corbata, porque corren, es que se las pelan, o te subes con Aramurrozas, con Oscar, y vas en ese Mercedes, y dices, mi madre, pero si es que vas de un lado para otro, es increíble, o tu Ford, por cierto, que casi me dan saludos, y recuerdos para ti, Miguel, después de 31 años, como quien dice, esta semana, me he encontrado a Enrique Ilillo, que fue campeón, del Levante de Rallys, Enrique Ilillo, ganó el Rally Cajalicante, de 1986, el año que vino, Fabrizio Tabatón, con el S4, el Lancia Delta S4, aquí al Príncipe, bueno, pues Enrique Ilillo, en el año 86, ganó el Rally Cajalicante, que era del Campeonato de España, ¿me entiendes? Bueno, lo ganó con un R5 Turbo, bueno, pues unos años después, yo le conozco a Enrique, en 1990, en el Cajalicante, y en el 91, pues coincidió despacio con él, también en el Rally de la Cerámica, era campeón de Levante, y le compró a Cele Foncueva, precisamente, el Ford, con el que Cele y Alex Romani, se programaron campeones de España, del Grupo N, en 1990, bueno, pues, tú sabes, lo que es, encontrar a una persona, 31 años después, sin haberte vuelto a ver, y estar hablando, como estoy hablando contigo, como si anteayer, estuviésemos tomando una cerveza, o un café, eh, los amigos que te dan los Rallys, no te los da nadie, exactamente, no la mili, que yo hice la mili, los amigos de la mili son para toda la vida, no, 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 los amigos de los Rallys, bueno, pues se me equilillo, me dice, dale a Cele Foncueva, pues, pues un plazo muy grande, porque me acuerdo mucho de vosotros, los asturianos, oiga la leche, y yo dije, joder, qué bien, o sea, pero bueno, lo que te quiero decir, que, la situación es complicada, porque, el que es constructor, imagínate, Roberto Méndez, o, 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 o lo sé, o, o la familia RC7, no, que tienen los coches ahí preparados para salir al mercado, para ponerse a, a ir a las carreras, y de repente que no hay carreras, es, no sé cómo vamos a salir de esta, ¿me entiendes? La temporada va a estar en blanco, ¿qué es que se van a hacer? ¿Cuatro rallies? No sé, no sé, sé que, sé que, el, el rally festival, oznayo, pues, Marcos Diego y su equipo, lo van a sacar adelante, si Dios quiere, el 17, 18, 19 de septiembre, le he dicho yo, procura sacarlo, que el 20, es mi cumpleaños, iba a ser mi jubilación, pero bueno, y lo único que pasa es eso, que yo sé que un rally festival, pues, a lo mejor se puede hacer, pero, como lo de los equipos del fútbol, si no hay liga, ¿quién sube, quién baja? ¿Quién va a ganar el Campeonato España a rallies del 2020? ¿Con tres pruebas o con cuatro? No, no puede ser, entonces no sé exactamente qué es lo que va a pasar, y mientras tanto, pues, a mí la gente presionándome, que, que les, que termine el libro, el libro de anécdotas de mis, las cunetas durante 40 años, porque hay muchas historias que contar, claro, yo te contaría aquí algunas, pero es que forman parte del libro, entonces prefiero, que hablemos, cuando, cuando saquemos el libro, luego te dedico yo un librito, y ya está, ¿me entiendes? Pero, pero sí, la verdad es que está la gente llamando, y diciéndole, aprovecha el confinamiento, y terminalo de una puñetera vez, y digo, bueno, bueno, pues sí, a lo mejor, a lo mejor tendría que hacer eso, ¿no? Pero, pensar que el tiempo pasa para todos, y yo me voy, de vida, y Fernando Neira, me decía el otro día, Infobutor termina este año, y el hombre ha estado, pues como yo, peleando 30 años con la revista, y entonces, pues, pues son, son las nuevas acciones, y ahora, pues, la gente ya no, la revista no escribe, y gente, pues, que se pone, que si una web, o un blog, se hacen influencers, textos y tal, o te graban un rally, dos coches, siete segundos, en una recta, para decir, mira, ahí pasa, pum, y a ser posible, con castañazo, ¿eh? pero, de verdad que, por ejemplo, al descubrir a Enrique y Lillo, recupero, al digitalizar su vídeo, un vídeo que le hice, y que pagó religiosamente, se lo dije, digo, me encantó, porque sin conocerme de nada, confiaste en mi trabajo, entendiste que era mi trabajo, y yo te hice un vídeo pequeñito, de 15 minutos, para, bueno, de tu empresa, comercial Miver, que era quien te patrocinaba las carreras, con el Ford, DCL, y otro que tuvo también, y, y, y de verdad, que me he puesto a ver esas imágenes, y la cantidad de gente que había, y, y tú dices, joder, vaya pasa, a ver los Ford Sierra estos, o sea, y, y claro, y eso, pues lo echas de menos ahora, ¿me entiendes? que no, no sabes exactamente, qué es lo, qué es lo que vas a hacer, luego, por otro lado, bueno, están viniendo, con vistas al futuro, los nuevos, las nuevas generaciones, tenemos a Alba Sánchez, la copiloto de, de, de Suray en Pernia, que salía de cuentas el 5 de mayo, y ya hago hasta de, de controladores, de cienfres y cuentas, y entonces, pues, hablé ayer con su padre, y me dijo, pff, está ahí esperando, esperando ya, ya es inminente, y yo, joder, avísame sin falta, a lo mejor ahora tú y yo estamos hablando, y ya ha nacido, el, el, bueno, lo que traiga la cigüeña, ¿no? Lo mismo que Alba Sánchez, pues, otra copiloto, es más, que corrió la coparacia con su marido, Manuel Reyes, y está también, pues eso, esperando de un momento a otro, bueno, pues eso, las nuevas generaciones, a veces se incorporan, no sé si tendrán coches eléctricos o a pedales, pero, eh, pero, quiero decir que, el mundo de los coches es apasionante, lo único que siento es, que muchos de los que mandan, no tienen vocación, pasión, pasión por este deporte, por esta actividad, por lo bonito es que es, por lo que te hacen vibrar, no me da vergüenza decirlo ni en público, en tu programa, pero yo lloro muchas veces, lloro de alegría, de la felicidad que me han proporcionado las carreras, o sea, me pongo a ver unas imágenes, y de repente, pues, por cualquier detalle pequeño, ¡oh! Yo soy de lágrimas fácil, soy muy sensiblero, y, y en ese momento, pues me emociono, me emociono ver a un, a una pareja de chavales sin dinero, subidos en un podio, en un radio, San Martín del Rey Aurelio, y, y bueno, o te acuerdas de Juanín Ordeales, o te pasa, no sé qué, y, o este estaba y no estaba, joder, mira, Juan Luis González, que en paz descanse, el fotógrafo de Gijón, que vendía patatas fritas picantes, el primer tío de Gijón, que vendía patatas fritas picantes, y que hacía, hacía fotos, ¿no? Y, mira, chancha a lo jovencito que es, tal, no sé qué, y de verdad, yo creo que, que la gente que está en los puestos directivos, lo que piensa es, como siempre, siempre ha habido la parte de folicia, de comer, cenar, juergas, whisky, para arriba, para abajo y tal, pero yo creo que, y lo que falta, en general, en los directivos es, es, eso que tenemos algunos, ¿no?, que es como, como un bicho, como, como un gusano dentro del cuerpo, que, que te hace, que te hace vivir esto de otra manera, o sea, y bueno, y también estoy contento por otra cosa, porque mira, ahora, a la vejez viruela que se decía, me llaman pilotos de hace 30 años, incluso a uno que yo no conocí, ni llegué a entrevistar en mi vida, ni, ni nada, que era, no sé, pues Felipe Mercader, yo pensé, ¿será algo de Jordi Mercader? No, hablé con Jordi Mercader, y me dijo, no, no, ni le conozco, bueno, pues Felipe Mercader, me pide, toda, toda la colección de vídeos del 95, del campeonato de tierra, porque era el copiloto de Gabriel Méndez, entonces, claro, cuando tú te encuentras a un paisano, que tiene 60 tacos, y de repente te pide todos sus vídeos, cuando nunca, en aquellos años, compró ni un solo vídeo, te das cuenta que el trabajo que has hecho, sirve para algo, y Felipe Mercader, campeón de España del 95, que al año siguiente participó en el trofeo Citroën, con Gabriel Méndez también, con un ZX azul, pues, pues, me dice, es que, me estoy haciendo ya mayor, y me gustaría tener un recuerdo, de lo que he hecho en mi vida, y gracias a usted, lo puedo tener, entonces, pues, no ha sido todo un trabajo perdido, o sea, te quiero decir, que, que ahora estoy también consiguiendo, que haya gente que sea feliz, con, con, viviendo recuerdos, y, y es eso, y, y no arruinamos a nadie, porque, lo mío, es que cada minuta, yo sé, pero, el que más vídeos, el que más vídeos de realizaban mío en España, he sido yo, lo que pasa que, que, el 90, el 80, 70% eran dos piratas, se lo copiaba uno con otro, pero, pero bueno, estamos ahí, eh, como me decía bien el otro día, a la charla la conocen hasta los que no han comprado un vídeo en su vida. Pues, exactamente, eso fijo, vamos, eso te lo doy yo, te lo doy yo por el escrito, que es así, pero la verdad que es lo bonito, Luis, es la verdad que lo bonito, recordar esos tiempos de los rallies, de los rallies auténticos, donde había ese coche, que se escapaba, que se iba a escapar, donde entraba la rueda quemada, oyendo a quemada, te volvía gasolina, yo creo que la emoción de los rallies antiguos, no lo deía ahora, sí, ahora los coches son más veloces, son más espectaculares, pero, estamos quitando la emoción, que la emoción es cuando tú sientes llegar el coche, Sella desde lejos. Estuve grabando este año, la primera prueba ha sido un rally de regularidad, de la escudiría Pancho Villa, de Riva de Sella, y fue este segundo rally clásico del Sella, ¿no? Bueno, pues me fui a grabar el cruce de Collía, cuando he terminado, grabamos a Luis Monzón, cambiando la rueda con el Ford, donde Mía Bardolet también tuvo problemas, cuando se marcó un trompo, donde hicimos el primer simulacro, de lo que quería ser un programa piloto para la televisión española, con el Príncipe 83, y habíamos metido 11 cámaras para la televisión española, para la 2, donde, 1993, sí, bueno, me fui al cruce de Collía, donde Deila, con un coche en el gaitero, se estrelló de frente contra la valla, donde estábamos los fotógrafos y los cámaras de vídeo. Bueno, pues fui a grabar este rally del Sella, a ese cruce, ese cruce que en el momento que hacía a la izquierda, si era en dirección a la torre, pues era un cruce de izquierdas, donde estaba todo inundado de público, y de repente se abría el pasillo enorme de aquella recta, para que pasasen los coches, y lo vi tan vacío, y tan sin gente, tan sin tal, que se me cayó el alma a los pies, de decir, aquí, la cantidad de que había, que iban a entrenar de noche, y nos pasábamos toda la noche, y yo toda la noche en la encrucijada, viendo pasar unas luces amarillas, o sea que era, solo veías unas luces, y estabas toda la noche allí, era como increíble, y entonces al final, ¿te están llamando a ti o me están llamando a mí? No, será a ti, no sé, pero yo te digo, a mí no. Ya, bueno, bueno, da igual, no, no, seguimos, seguimos, pues lo que te quiero decir, lo que comentabas tú, esas personas que están, esas personas que están, bueno, de la época antigua, que íbamos a todos, oye, que está entrenando Sainz, tal, oye, que Puras, bueno, me acuerdo que una vez, se corría la voz, de que Chus Puras, le había parado la Guardia Civil, la topas de ella, con el forcerro, debía ser, en el 80, y no le pillaban, ¿eh? Era por la zona del Pito Columbo, o algo así, me contaban. Bueno, hoy hubiera estado grabado, porque como, el que más yo que menos, tiene un móvil, pero, pero todas esas historias, de pasar todo el día, los chavales hacían novillos, en vez de ir al colegio, la gente se escaqueaba del trabajo, y se inventaba cualquier excusa, para poder estar viendo, cómo entrenaban, cómo probaban, cómo hacían un test, y todo eso, pues ya no queda nada, ¿me entiendes? O sea, han cambiado mucho los tiempos, pero bueno, estamos ahí, y el caso es que hay gente muy buena, hay gente muy buena. Te voy a contar una anécdota, y voy a contarla, es una anécdota que me pasó a mí. Tú sabes que yo soy del Andrín, bueno, soy del pueblo de Andrín. Bueno, pues tengo yo, eh, ido con las vacas, llevaba las vacas a dormir al Prau, cuando teníamos ganado, y sentir esos muletos, tornería arriba, o el tramo de yejopuernas, es que me ponía la piel de gallina, es que me estaba poniendo la piel de gallina, me tenia decir, Miguel, escapo para allá, deja las vacas sueltas, que me largo para allá. Y la verdad que esa emoción, esa emoción es lo que me viene al recuerdo. Sí, sí, así es, así es. Lo que sí he notado es que, por ejemplo, por la edad, personas de esa generación, entre las que estoy yo, que eres mucho más joven, pues a lo mejor se apartaron de los coches, se apartaron de los coches, y es como si desapareciesen. Y el caso es que, yo, tengo claro que no voy a desaparecer, o sea, vale, dejaré de estar grabando, de estar en primera línea, o lo que sea, pero sé que voy a estar ahí, o sea, porque ha sido una cosa que me ha atrapado, o sea, estos días, haciendo limpieza por aquí, empecé a encontrar fotos en blanco y negro, de cuando yo vivía en Madrid, de ir al Jarama, de ver el coche Fermín Justas, el de Antonio Albacete, padre, no, pero no Antonio Albacete, el camión, de su padre, no, que es el abuelo del chaval que está corriendo ahora, que era el abuelo del chaval que está corriendo ahora. Entonces, te quiero decir que empiezas a ver eso, salida del RACE de España, 1969, desde donde estaba la ciudad deportiva Real Madrid, y ves allí unos coches espectaculares y tal, 1969, octubre, lloviendo, para hacer lo que luego sería el Salimar y todo aquello, el Luis de Baviera y al final, en fin, y yo ya estaba metido en esos tinglados por allí, diciendo, fíjate, y ahora aparecen, y ves esas fotos y dices, quieras o no quieras, y vuelvo a la puñetera vida en esto, ahí metido, y bueno, pues, pues, con una alegría, una ilusión, Oriol Gómez va, volver, porque ese, le hemos puesto las pilas cuando ha venido a Gijón, al salón del automóvil, y yo sé que el año que viene vamos a hacer cosas por ahí, igual a lo mejor antes, o sea, va a ver historias, yo digo, bueno, pues Luis Climen tiene también muchas ganas de correr, y ya te digo, preparamos aquí un campeonato de la tercera edad, y nunca se sabe, en CELLE también este año, yo quería correr, o sea, que te quiero decir, que estará España y el mundo sin dinero, pero, habrá coronavirus o no, pero, pero, pero está la gente con ganas de hacer cosas, volvemos a traer a las cunetas y llenar a la gente, ya verás, como venga tu emoción, vamos, hace falta desterrar a los cuatro equivocados que andan por ahí, pues como pasó en el último Sorescore, o como en muchos sitios que te pones y te llega y coges un colocón de la fumarea que tienen montada, ¿no? ¿no? Pero, pero, si somos capaces entre todos de, de, de invitarles a que se vayan educadamente, o sea, de, mira, esto no es para ti, joder, o sea, esto es otra historia, pues en ese momento yo creo que si nosotros transmitimos a nuestros hijos la, la pasión por, por, por las carreras, yo creo que el automovilismo, no sé si ya te he dicho antes si eléctrico, híbrido o como sea, o pedales, no sé, pues siempre, siempre, siempre hablas carreras como había carreras de chapas o como se jugaba a las canicas a los balzones, ¿me entiendes? O sea, que, que esto es un deporte, es una competición, y las carreras siempre le gustan a todo el mundo, en, en coche, en moto, a caballo, o como sea, y yo creo que nosotros tenemos un huequecito, y por eso, bueno, vamos a ver si tenemos suerte, y sabe lo de Carlos Sainz, que, que sería muy bueno para él, y lógicamente para todos los que queremos el mundo de los rallies y, y la competición, el automovilismo deportivo, ¿no? Pero la verdad, la verdad que huele a toda esa gente, que dices tú, huele a Luis, huele a Oriol, huele a todos esos, los hacer volver a los años atrás, a recorrer esos años, verlos ahí por Moabney, por Labra, por, Santa Bárbara, por todos los tramos de por ahí, pelea, pero pelea a cuchillo, con coches, con coches, puedo decirlo perfectamente, era para llevar con, bien puestos los de eso, y la verdad que era alucinante, vamos. Bueno, yo lo, lo que siento es que es eso, o sea, yo es lo único que puedo, digamos, reprochar, pero no sé a quién, porque tampoco tengo culpables, el que, el que, la gente, la gente de ahora, no tenga interés por saber, qué pasó antes, o sea, qué pasó antes, o sea, el coche ha dejado de ser prioritario, nosotros solo esperábamos cumplir 18 años para tener un coche, y ponerle cuatro pelatinas que decían STP, y Monro, y me cachis en la madre, yo tenía un 600 que aquello era, bueno, ni se sabe, o sea, aquello, castellano arriba, castellano abajo, aquello era un follón en madre, y, y, y claro, era cuando, cuando, bueno, era la pasión que teníamos todos, tener coches, y sin embargo, ahora, ves a la gente que es otro mundo, es otro, es otra sociedad, entonces, bueno, pues no lo sé, pero, ¿qué año es año de elecciones? Tampoco sé qué va a pasar, o sea, es año de elecciones que les va a dejar para la última parte del año, pero me imagino, ahora, pues porque, porque viendo lo que ha pasado, y con una temporada en blanco, pues, pues, que va a ser todo igual, y, y, bueno, pues nada, pues, a esperar, y nos toca esperar un año, un año sabático, como dicen algunos, ¿no? O sea, que, y seguiremos haciendo radio, porque, mira, yo tengo, sabes que tengo un programín, Greek, y este pasado día 6 de mayo, pues cumplía su sexto aniversario, ¿no? en la tarde y la tarde y la tarde y la noche de los martes, y solo ha sido esta pandemia, y solo ha sido esta pandemia la que ha evitado que estemos parados ahora mismo, los estudios centrales de la emisora están, están en el polideportivo del Luanco, y al ser un polideportivo está cerrado por disposición gubernamental, entonces, lógicamente, pues, pues, no se puede entrar a acceder a las máquinas ni nada, y, y así estamos esperando, esperando que termine esto, sin meter prisa tampoco, porque, mis amigos médicos me dicen que es mucho más serio de lo que nos creemos todos, que es increíble que la gente se lo esté tomando a coña, los españoles somos así, los chistes que se hacen y tal, bueno, pues, al final, creo que, no sé si se recorre todo y, y no es volver a la nueva normalidad, eso es lo que se les comentaba, es lo que se les comentaba, o sea, que seamos nosotros de otra manera, que, que nos miremos muy mucho lo que hay que hacer para mantener un poco la cordura y avanzar hacia el futuro, pero, pero nada más, yo creo que vamos a ser un poco más buenos todos, lo que pasa que, los, los palmeros y abrazafarolas y, y los, y los que se lo llevan muerto, esos van a seguir, pues, funcionando, con, con bichito o sin bichito, porque aquí nadie la apunta a sin hilo, los que están metidos en ese treña, no se saben bajar de él, o sea que, pero bueno, nosotros sigamos con las carreras, modestamente, y, y, y ya está, y con nuestros programas de radio y lo que va a falta. Y ya sabes que tú a mí, tú a mí me tienes aquí para lo que quieras, lo que pasa que, que ahora, pues, como estamos confinados, hablamos y hablamos y hablamos como, eso es estar solo todavía, te ha pillado, te ha pillado mal, y yo pido perdón, disculpas a tus clientes, en este caso, oyentes y escuchantes, porque, porque, no sé, a lo mejor les hemos aburrido un poco, ¿no? No, la verdad que no. ¿Qué rolí tiene la espinita de no haber grabado, que te hubiera gustado grabar? ¿Cómo? ¿Qué rolí? Sí. Pues, en principio, me he quedado con las ganas de uno, que se hace en Extremadura, que se llama La Vendimia. El Rally de la Vendimia. Me ha llamado uno de los organizadores, y me dice, ¿no tendréis grabado, Luis, alguna vez? Y yo, joder, pues siempre he tenido, he tenido como mala suerte. El Rally de la Vendimia, me hubiera gustado grabarlo, porque, porque, vivía en Madrid, y yo, patrocinaba un poco, a Borja Moratal y a Rodri, cuando empezaban, fíjate lo que era, la vuelta que era la vida, ¿eh? Entonces, Rodri venía a verme, y tal, y, yo le daba, me acuerdo que eran dos mil pesetas, o así, de 45 años, le daba dos mil pesetas, y luego el tío, a la vuelta de la carrera, me traía siempre unas fotos, de la carrera, espectaculares, con un 5, hasta que estrenó un R5 Copa, espectacular, precioso, blanco, azul y rojo, estrenaron un R5 Copa, y llegaron a un 11, y ni derecha, ni izquierda, y se la zamparon, no quedó coche, en su primera carrera, y todas las pegatinas mías, que llevaban todas arrugadas, o sea, fue un siniestro total, y la verdad es que, gracias a Dios, no les pasó nada, se podían haber matado, no les pasó nada, y me decía, me decía, Alfredo, hemos librado por poco, hemos librado por poco, pero te traigo las fotos, para que veas, que el dinero que tú nos diste, estuvo bien empleado, y digo, bueno, pues, me daba una pena, y el otro día, haciendo limpieza, apareció el álbum, con todas las fotos, y digo, qué barbaridad, el día que enseñe yo esto, alguien se me queda asustado, increíble, y cuando ahora me llaman, de Extremadura, y digo, fíjate, mi madre es de Plasencia, Cáceres, bueno, pues el radio, la vendimia, nunca lo he grabado, y me llamaron, para ver si podíamos, siempre, podían celebrar, un aniversario, muy importante, y estaban buscando, pero no les he podido ayudar, y por lo de verdad, nada, no, no me seduce salir al extranjero, a grabar rallies, me encanta mucho más, yo soy de una gran, y, y me encanta, me encanta los rallies, los rallies de, de aquí, o sea, vas a Abierzo, cuando dura, en el Nacional, y somos felices en Abierzo, vamos al Rías Baixas, joder, lo he hecho muchísimo, bueno, fue un rally precioso, vas a Córdoba, y tienes amigos ahí, para estar tu vida ya, ¿me entiendes? Entonces, en este sentido, fuimos al cocido, joder, rally de cocido, y, fue una faena, pues solo ha durado dos años, en el Nacional, ¿no? Aunque este año, les habían dado uno de tierra, para compensar, pero, pero, te quiero decir, que, te encuentras gente encantadora, joder, en sitios preciosos, y, y la verdad es que, yo en este sentido, no, no necesito, ir a San Marino, ni a Monte Carlo, bueno, Monte Carlo, Monte Carlo es otra historia, pero, pero en principio, me gusta, me gusta lo nuestro, y con lo que ha pasado, yo creo, que hay que consumir productos, en primer término, asturianos, y, en segundo, españoles, los vídeos míos, son asturianos, y españoles, entonces, pues eso, que hace falta, la parte que nos haremos, por partir de ahora, va a ser duro, eh, y, no, yo no descubro nada, esto va a ser duro, a ver si somos capaces, de superarlo, pero, por ejemplo, Luis, un mítico San Frilán de Lugo, ese mítico rally San Frilán de Lugo, también espectacular, si, San Frilán, pues igual, mira, San Frilán, lo hicimos como cinco años, o sea, el debut de Alonso, en Cantabria, lo hicimos, a ver Luis, y el debut de Daniel Alonso, en 1989, con el Ford, lo grabamos en Cantabria, el 11 de marzo de ese año, con el Rally Boulevard Altamira, en Torralavega, el debut de Daniel Alonso, en Galicia, lo grabamos con el Ford, con André Pastor, y todo el equipo, Talleres Eloy, y todo lo que tenía Daniel, en el San Frilán, del 89, en el que ganó Carlos Piñeiro, que en paz descanse, bueno, pues, el San Frilán, era otro de los rallies, donde nos trataban, absolutamente de maravilla, donde nos tenían un respeto, y un cariño, bueno, increíble, y el problema del San Frilán, grabamos el 98, que correcto, Realvis Climen, con Renault, y, 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 y se acabó, se acabó, quedó para el Regional, porque Galicia tenía muchos, muchos rallies, ya en el Nacional, y desapareció, San Frilán era un rally precioso, pero vamos, ese, estoy tranquilo, porque lo he grabado, o sea, son unos mil rallies, los que he hecho, más o menos, y entonces, pues, te da tiempo a, 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 bueno, a conocer muchos sitios, ¿no? Pero, pero yo creo que de todos tengo un, siempre buenos, buenos recuerdos, también hay alguno que tiene malos recuerdos, porque han pasado cosas puntuales y concretas, pero ha sido en una edición, a lo mejor, ¿no? y ya está, y todo eso lo cuento en el, en la cuneta del desnudo, que será el título del libro, que por fin va a ver la luz, o sea, va a salir este año, después del confinamiento, y, y ya está, y ahí estamos. Pero la verdad que, tal vez así, míticos así, vamos, muchísima pasada, vamos, y la pena es que se te ha perdido todo esto, ¿eh? Bueno, el mundo es como está, y, y, y lo único que, yo he intentado, que hay un jefe, un agricultor, siembra, y no recoge fruto, o hay también agricultores que siembran, recogen frutos, o, 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 o ya que luego vale dos euros en un supermercado, entonces, te da igual que haya salido una buena cosecha, si no eres capaz de venderla, y obtener una rentabilidad, pues, y en este sentido, pues si somos muy famosos, muy conocidos, nos conoce todo el mundo, pero, mira, yo sería multimillonario, si con cada vídeo de la charla que hay, solo por España, y hemos llegado a cuatro o cinco países, si solo por España me dicen un euro, por cada vídeo que hay circulando, con un reportaje nuestro, y ahora, me llamabais Don Luis todos, sí, sí, pero bueno, te agradezco este rato que me has dejado, me ha venido muy bien, porque, de alguna manera, sé que tengo contacto con un montón de gente que está ahí, al otro lado, escuchando el programa tuyo, y, y, y bueno, pues aquí me tiene, y ya sabes, si algún día, quieres aquí, y venir a la rascopedición, tienes puertas abiertas, pues ya lo sabes, ¿eh? Sí, sí, tengo que esperar un poco a ver en qué termina esta situación, pero, el otro día lo pensaba también, me acordé que me habías, me habías invitado una vez para hacer esto, la primera parte, como dices tú, y, y yo la otra noche estaba pensando, voy a decirle a Miguel que venga también a, un día, a mi pequeño espacio, o sea que, ¿eh? La verdad que sí. cualquier día te pego un toque, y dejas, dejas de repartir ahí a tu pastilla, ¿eh? Por aquí, hoy tengo que hacer, la encrucijada, Miravalles y Carmen, y entonces ya te, te pillo acerca. Bueno pues, don Luis Ribaya, eh, maestro. Simplemente Luis y de maestro nada, o sea, Luis Ribaya, currito de la cruz, que era un torero, o sea, es un pedazo de cámara, que tiene miles y miles y miles de Rallys grabados, que es espectacular, muchas mojaduras, mucho pasado frío. Solo tengo una preocupación, y no te la he dicho, pero te lo voy a decir ahora, el 27 de agosto del 2016, sufrí un infarto, y me cambió la voz. Entonces, cuando estoy ahora digitalizando los vídeos de aquellos años, y yo escucho aquella voz penetrante, profunda, con la que crecieron muchísimas personas, escuchando, viendo Miravalles, entre ellos yo, es que me lo dice mucha gente, dice, le conozco por la voz, y un joven, bueno, pues, entre la voz que teníamos, que tenía yo entonces, antes de que me pasase esto, es lo único que echo de menos, porque yo cuando ponía esa voz, el piloto no tuvo su día, porque Jaime Azcona había chocado, había que interpretar un poco el piloto, el piloto no tuvo su día, eso me enseñó José Antonio Lobato, que era, bueno, es un actor importante del Teatro Margen, y José Antonio Lobato me decía, tienes que interpretar, tienes que darle unos matices ahí, y la verdad es que he hecho un poco de menos que los vídeos de ahora no tengan la voz mía, pero me he dado cuenta que a Pepe Domingo Castaño, que es igual de mayor que yo, bueno, más mayor que yo, le pasa igual, o sea, está en siren activo, en la emisora de radio, y Pepe Domingo Castaño no tiene aquella voz, que tenía en los años 70 y 80, cuando estaba en la cadena SER, no, no, ahora, ahora han tenido otra voz, y así andamos todos, pero es los años que no pasan en Valdia, o sea, que estamos ahí. Pero sigues ahí al pie del cañón, día a día, mira, 57 días de confinamiento, ahí metido en esa meroteca ahí, haciendo vídeos, y la verdad que es una auténtica pasada, y invito a la gente que haga una visita a esa meroteca, vamos, porque va a quedar alucinado, la cantidad de vídeos que hay, la cantidad de fotografías que hay, una fotografía muy especial, que me enseñaste una vez, de Carlos Sainz, tú en el medio, no sé quién estaba al lado también, Marco Alvin, esa, esa, y la verdad que... Hay cosas, hay cosas que están muy bien, y lo que siento es no tener ya la cara, casa de Carancos, eso no lo sabe nadie, pero se la quedó la caja rural para, para cuando cerraron la televisión, pero bueno, alguna vez había que decirlo, entonces, lo que es seguro, es que allí, se quedaron cosas que no pude sacar, y me da mucha pena, porque entre otras, guardaba con muchísimo cariño, tú te acordarás, en un rally de Avilés, 1995, 1996, Borja Moraltral y Roderick, con el Peugeot 206, o 306, pillan a, a Juárez Civil, y el capó del, el capó del Peugeot, me lo regalaron los mecánicos del Peugeot, Roberto Madroñero, y lo tenía en mi casa, ahí en el almacén, un poco museo, o un trozo de neumático, de, también fallecido, del, 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 del presidente de Argentina, de Carlos Menem, que corría el mundial, sí, y en el, y en el rally de España-Cataluña, de 1991, hace 28 años, 29, sufrió un reventón, saltó una goma, y me pegó en la cara, un trozo de goma, del neumático, y lo tenía allí, Carlos Menem, o sea, había cosas que, pero bueno, eh, no pasa nada, estamos aquí, estamos vivos, y estoy, estoy muy contento, o sea que, cuando queráis, pues estás tú, y todos, todos los tuyos, y todos tus oyentes, invitaos a venir por Villaviciosa, en cuanto nos dejen, eh, o sea que, aquí estamos a vuestramente a disposición. Pues lo dicho, don Luis, muchas gracias por conceder esta parte 2, digamos, chalga 1, y esta la chalga 2, vamos a dejarlo así. La 3 es la sexual, pero esa no te la cuento, ¿vale? Eso lo dejamos para fuera del micrófono. La 3 es 4 hijos y 6 nietos, y por eso llega el momento de que, Luis Rigoaya tenga que ir diciendo adiós, eh, o sea, no es más que ley de vida, o sea que, no es que me quiera ir, eh, pero bueno. Pero un par de niños más, un par de niños más ahí al pie del cañón, te queremos, eh, vamos. Y ir hablando. Bueno, pues nada, muchas gracias por conceder nuestra semana. Gracias a ti y hasta a todos vosotros, o sea que aquí estoy, si puedo echaros un cable o colaborar en algo, pues aquí me tenéis, ¿vale? Muchas gracias y buenas noches. Venga, buenas noches, Miguel, muchas gracias. Adiós, adiós. ¡Gracias! Bueno, pues ahora en la competición vamos a hablar de una modelá que poco a poco viene ya generando, que hicimos la gente. Vamos a hablar de los eSports. Y nadie mejor para hablar de esto que nuestro colaborador, Sergio Fidelgo. Sergio Fidelgo, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Muy buenas, Miguelón. Bueno, Sergio, cuéntanos, ¿qué es un eSports para la gente que no lo sepa? Pues mira, básicamente los eSports o eSports en castellano son unas competiciones en diversos videojuegos, los simuladores que intentan, bueno, pues recrear la competitividad y la competición de la vida real, pero de manera virtual. Y ahora están dando bastantes adeptos por el tema del estado de alarma, no podemos salir desde casa, los aficionados al motor, pues queremos ver competición, pues la hacemos desde casa. Entre pilotos de ordenador no nos podemos contagiar. Ya, el tema es que también, sí, 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 pero te decía yo que por ejemplo hay pilotos como Freddy Tamés, hay como se llama Solange, y Van Rines. Está Suray en Bania también, el CIRT, está, sí, sí, hay mucha competición, sí, sí. Y la verdad que es un campeonato, porque esto viene a través de la Federación Española de Automovilismo, ¿no? ¿El qué? ¿Cómo? Esto viene a través de la Federación Española de Automovilismo. A ver, este en concreto, por ejemplo, que voy a participar yo ahora, que he sido en su vida al CITO, sí viene de la Federación Española de Automovilismo. Tú tienes que pagarte tu inscripción, tu licencia, si por ejemplo tienes algún accidente, pues tienes que también pagar por las reparaciones, etcétera. O sea, le da un toque muy real. Luego hay clubs que son como por ejemplo escuderías pequeñas, etcétera, que cogen y organizan un evento, pues nos juntamos unos cuantos de manera, o de manera benéfica a mí solamente, y vamos a hacer una carrera todos juntos, y nos juntamos a una hora, se hacen grupos por redes sociales, ya sea Facebook, ya sea por WhatsApp, por Twitter, etcétera. Entonces, ya más o menos, todo el mundo que tenga ese videojuego, pues puede acceder y se da, oye mira, a tal hora en esta sala creada, pues nos juntamos todos, charlamos, competimos, y bueno, lo que dure. Por ejemplo ahora, este viernes empieza la subida al ciclo virtual, esta es la que viene a través de la Federación Española de Automovilismo, en colaboración con la gente de Club Sin Racing, que es un club de eSports, pero sobre todo centrados de manera automovilística, pues por ejemplo tienen pruebas de circuitos, tienen pruebas de GTs, rally cross, resistencia, etcétera. Entonces, la Federación Española se puso en contacto con ellos, para hacer un campeonato de España, pero con las pistas tal cual, escala uno a uno, con los coches que corren en la vida real, para gente como nosotros, asesionados, que queramos participar en España. ¿Y en estas carreras, que corren también pilotos profesionales? ¿Corren también? ¿Por ejemplo, si hubiera el Cito? Hay gente de todo, tú puedes inscribirte, mientras tengas tu licencia en regla, y a ver, hay un tope de 225 personas, y absolutamente hay que andar avispado para inscribirse, porque si no te quedas sin grasa, como en la vida real. Bueno, ¿está siendo efectivo el campeonato de eSports? ¿Topes? Sí, hay muchísimas, además hay muchas modalidades, por ejemplo, esto te estoy hablando en PC, que es lo que más puedes encontrar, pero por ejemplo, en videoconsolas, que es el mítico juego, el gran turismo, el que todos alguna vez de nuestra infancia hemos jugado seguramente, hay unas competiciones que están certificadas por la FIA, directamente, tienes dos ligas principalmente, una es la Liga de Naciones, que divide, hacen equipos por países, por ejemplo, como una selección española, por así decirlo, y compiten entre sí, hasta llegar a unas finales mundiales, que suelen ser en París, o en alguna franca capital, y van los mejores de cada país, y luego, tienes otras modalidades, que son por fabricantes, por ejemplo, equipo de Porsche, equipo de Nissan, equipo BMW, etcétera. ¿Y aquí qué os lleváis? ¿Premios, puntuación, lleváis algo? Bueno, por ejemplo, aquí en el Campeonato de España de Seguridad Virtuales, hay experiencias con el coche de verdad, por ejemplo, que compiten con los TALEX, con los TALEX, con los TALEX, con los TALEX, a los primeros, pues por ejemplo, les cogen, poner un TALEX, para probar el de verdad, que no con el de virtual, a ver si les pones con el de verdad, ¿verdad? Lo mismo hacen, un ejemplo también, con Silberti, con la Junta RC, también, también, por ejemplo, pues también se han ganado de campeones de la Real Federación Española, por ejemplo, los primeros, básicamente, los trofeos se entregan en la gala de campeones, y, este año, no sé, creo que también hay una visita al PSI, de que es así, sí. ¿Y tú crees que, con el confinamiento, ahora, es que protección más en los eSports? Sí, mucho, mucho, se nota muchísimo, tanto en redes sociales, como en todos sitios, si lo ves, un pollo. O sea, vemos que esto, con el confinamiento, está subiendo con el FUMA, porque la semana pasada, es brutal. Campeonato de España, el Supercell, tuvimos. Sí, es que hay muchísima gente, y además, hay gente muy válida, muy, muy, muy válida, está muy bien, saben trabajar muy bien, pero también es verdad, que hay muchos, que también tienen su equipo, por detrás, por ejemplo, se corrió ahora, el Rally de Reras Altas, del Orca, actual, tramos cada uno a uno, pero claro, tú vas, tú eres el piloto, tienes a tu copiloto, tienes tu, si usted, que te hace los reglajes, vamos, es súper, súper real, en ese sentido. digamos, como si fuera esto profesional, entonces. Sí, 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 de hecho, hay profesionales, exclusivamente, para, en el mundo, hay profesionales que se dedican, exclusivamente, al Sim Racing. Yo, por ejemplo, hablando por mí, yo soy como, un piloto básico, del regional, voy yo, voy con el coche, y, según el vino, pues voy subiendo. Pero también puedes entrar en un equipo, ¿no? Porque hay también equipos de ello. Sí, hay equipos, pero bueno, a ver, hay mucho nivel, y yo no llego a ese nivel todavía. Es muy complicado, y además, por ejemplo, yo lo que a priori llego son los reglajes, y últimamente, sin reglajes, estás perdido. Pues la verdad que, es atractivo. ¿Estás presentando el tema atractivo? Es que es muy complicado, por ejemplo, yo, por ejemplo, el coche que es un hijo que voy a subir yo, es un Porsche 911, es un de los clásicos, y ahí, por ejemplo, pues tienes que estar atento a estas, las ruedas atrás a la izquierda, tanto de caída, las suspensiones, tanto de dureza, el muelle de tanto, amortiguador, barras estabilizadoras, todo, convergencias, tienes que tocarlo todo, para tener un, un buen vehículo. Bueno, pues la verdad que... Si dejaras a pensarlo, es competitivo, sí. Es lo que hace falta, que sea competitivo, por lo menos, con el confinamiento este que estamos sufriendo, por lo menos, oyes, que se vaya descubriendo cosas nuevas. Entretiene, la verdad que entretiene mucho, te echas unas risas muy buenas, conoces muy buena gente, y es muy, 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 muy divertido. Porque al final, no se lo deja de ser un juego, y un juego, lo básico es divertirse y pasarlo bien. Entonces, estamos hablando de los sports, entonces hay gente que se está enganchando muchísimo al tema este ya. Hay gente que, vamos. Sí, pero es que es normal, a ver, hay muchas cosas en el juego, hay muchos premios, todo el mundo queremos ganar, lógicamente. Pero bueno, es eso, al final, yo me lo tomo de manera profesional, en el sentido de que, por ejemplo, si yo voy compitiendo y muy lento, y me viene alguien por detrás, pues mira, yo como paro, me aparto, y te dejo pasar, porque, a ver, soy rookie, y lo que no voy a hacer es, es lo más de a ti, que quiere decir que estás haciendo un coaching, ¿sabes? Como en la vida real. Y si es que va a probar más, más finalizaciones, etcétera. Y si es que, aparte del Fito, va a probar más pruebas, va a mirar los Rally. sí, mira, por ejemplo, la siguiente, es, el 29 de mayo, que es guía visora. El 12 de junio, chantada. La subida chantada, mítica de Galicia. Y acabaremos el 3 de julio, con la subida en ALT 2500. O sea, que estás haciendo el campeonato. Es el campeonato entero. Es, todas las carreras del campeonato, se corren una semana antes, de cuando sería la realidad real. Ajá. Pues la verdad que está bien. un poquito más con un calentamiento. Es un tema que está atractivo. Vamos. Además, te recomiendo, si quieres, que veas algún vídeo de la subida del año pasado, para que veas que la carretera es, escala, uno a uno, totalmente detallada, como si fuese la vida real. Ajá. Es más, por ejemplo, el ciclo es una carrera que ya lo sabes, porque llevo viendo ya 20 años, no, 22 años, sin fallar. Y tienes todos los puntos de referencia, desde que tienes la curva y el eco guía, tienes la resta de Santo Tomás con los carteles de la carretera, los sitios kilométricos y todo, la parte intermedia, la parada del autobús, el salto, el puente, está todo muy bien detallado. Y aparte del ciclo, también tenemos campeonatos, como digo, tenéis el de montaña, tenéis, por ejemplo, como dije la semana pasada, tuvimos el Supercell, el Tierra de las Altas de Lorca. Sí, claro, y hay turismos, tienes los PCR, el antiguo WTCC, el antiguo Tourist. Y que, por cierto, se lo toma muy en serio, porque, si no me equivoco, la semana pasada, los hermanos Solans quedaron descalificados o eliminados, quedaron. Sí, pero bueno, a ver, eso al final, es que aquí también tienes tus reglamentos y, por ejemplo, tienes que hacerte tú también tus enlaces, es muy, muy, muy realista. Y a ver, es complicado cogerlo al principio, es bastante lioso, pero bueno, esto es como todo, es a base de correr e ir aprendiendo, mejorando un poquito más, pero eso, nunca, nunca nadie, que nadie entran en polémica por eso, porque al final, es un videojuego, si se dan ahí, y si no, también, no, pasan cosas, al final, lo importante es divertirse, y divertido es bastante, así que animo a todo el mundo a que por lo menos lo pruebe, y que además, no son juegos que sean extremadamente caros, por lo menos lo que puedes tener un set up bastante decente, pues, el juego va a ser unos 30 euros, y un volante normalín, pues, un poco más de 100, y ya tienes para competir. Y también, como dije, es una gran iniciativa de la ciudad de España, por lo menos ahora, con este confinamiento, pues, no dejamos raros aportados, que se hacen campeonatos. Tiene que agradecer a esto, al grupo Arbal, es el principal patrocinador del campeonato, que también ayuda bastante en el tema del desarrollo de las pistas, etcétera, la verdad que da gusto contar con patrocinadores que miren un poquito también por el deporte, aunque no sea el deporte físico, ¿sabes? Pero bueno, está bien, está bien, la verdad que, te animo a la gente, te animo a la gente que se engancha a ello, vamos, estás en casa confinada, y te gustan los rallies, no, por este COVID-19 no hay ninguna prueba, que puedas eso, pues mira, hay campeonatos por parte de la Federación Española, que puedes, apúntate a ello. Y mismamente, si no quieres meterte en un ordenador, pues coges, si es una consola a mano, la misma consola, que vale totalmente, que tienes campeonatos de gran turismo, tienes campeonatos de todo, tipo, está malo de vida rally, el juego este que es el antiguo con Ibarraic, y es muy competitivo también y súper divertido, así que, no es tampoco algo excesivamente caro, no hace, todo aquello que quiera haber corrido en su vida alguna vez, que todos sabemos que el automovilismo es carísimo, pues tenemos el automovilismo virtual, que es lo más asequible de este mundo. Pues la verdad que sí, la verdad que sí. Mira, por ejemplo, yo por ejemplo pongo este CD, por así decirlo, una persona fumadora, por ejemplo, con que, por ejemplo, alguien que fume un paquete y medio diario, con que en un mes no fumes y apagas el setup entero, y te sobra, y te sobra. Pues la verdad que está bien, que está bien. Para los que no estamos puestos en en juegos virtuales, en esport, creo que quedó ya bien explicado. Y además hay una comunidad muy sana, todo el mundo se ayuda, oye, por ejemplo, hay foros, oye, necesito a alguien que me ha hecho una mano aquí para ajustar esto. Entonces coges y entre dos, pues coges y vas probando, oye, mira, prueba con esto que a mí me funciona, mira a ver qué tal estás. Es muy sano todo. No, pero aparte de eso, lo que tú dices, también te da el placer, digamos así, de competir, pues mira, puedes tener a Jan Solán, puedes tener a Andy Solán, puedes tener a a Cohete, puedes tener a a Ivanares, a quien quiera, puedes tener competiendo contigo. Y tú contra él. Nunca se sabe. Yo, por ejemplo, sin querer una vez coincidí con Pernia, sin dar la cuenta. Mira, no te cuentas. Y alguna vez jugando también de repente cojo, veo un nombre y ostras, pero si era Lando Norris el que corre en Fórmula 1 como a Clarence. Pues mira. Estaba jugando a Fórmula 1 en el PC y de repente veo el nombre de él y ostras, pero si está aquí Lando Norris. La verdad que es impredecible. Es impredecible. Que nos pegó una barrida todo, bestial. Sí, bueno, nada mal. Un piloto profesional nada mal. Pero bueno, también hay críos por ahí que te cogen el volante y te hacen temblar, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí, ya te digo. Tienes razón. Así que... Un poco más hay que decir ya de esto. Esto es que la gente se anime y pruebe, básicamente. Bueno, pues es que he pedido algo. Muchas gracias por explicar a los seguintes de Resconvidición lo que es el el SINRAFING, el AirSports, para que por lo menos la gente que no estamos puestos en ello. Para lo que sea, para lo que sea, tengo una página en la que voy enseñándolo y voy poniendo noticias, etcétera, que se llama FIDAL GAMING en Facebook, ahí están en Twitter, Instagram, así que todo aquel que tenga un poquito de interés o quiera aprender un poco, estamos disponibles ahí 24 horas al día para responder dudas, para asesorar, para ayudar a la gente en general. Bueno, pues vuelvo a repetirlo por ahí para la gente que no que no lo haya cogido bien. Es FIDAL GAMING, FIDAL GAMING, todo junto. Bueno, por lo dicho, soy el jefe de algo. Muchas gracias por explicarnos lo que digo, los AirSports. Mucha suerte en el sitio, vas a tener ahí rivales de campeonato, la verdad que 235 para ser exactos. Ten cuidado de muchos porque igual no sabes nada, pero igual tienes algún pelote profesional delante tuyo o tras tuya. Hay alguno, hay alguno. Así que nada, cuando llegues a la otra altura te intermiten a la derecha y a la izquierda libre, tira para arriba. Sí. Bueno, Miguel, muchas gracias por todo. Bueno, Sergio, pues muchas gracias por todo, mucha suerte y eso es, nos vemos. Cuídate. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 Bueno, queridos oyentes, pues una semana más aquí tenéis el programa de la Resconvisión. Espero que os haya gustado. Tuvimos a... a las noticias. Tuvimos la entrevista con este maestro de donde os haya del mundo del automovilismo, que es de Luis Ribaya de la Charga Pro la parte 2, la segunda entrevista luego tuvimos a nuestro colaborador Sergio Fidalgo que nos habló de lo que viene pegando fuerte que son los eSports nos contó de qué consiste y los campeonatos que hay y de todo un poco y nada, por mi parte ya sabéis, tenéis ahí los canales de Arras Competición en Twitter en Instagram la página de Facebook en Youtube ahí podéis entrar interactuar, todo lo que queráis así que por mi parte nada, esto es todo lo dicho, espero que os guste el programa y volvemos a Antena la semana que viene, muchas gracias buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.